Gracias por seguir en CNC Noticias. La institución educativa María Montessori realizó la exposiencia de este plantel con varias novedades que sus estudiantes exponen a la comunidad académica. Hola Caterina y televidentes de CNC Noticias. A esta hora yo me encuentro y la saludo desde el colegio María Montessori en el municipio de Tuluá para hablar de esta exposiencia que está viviendo esta institución educativa. Y precisamente para ampliar la información sobre este evento me encuentro con Diana Patricia Calvo, ella es la docente de esta institución. ¿De qué trata esta exposiencia y cuál ha sido la vinculación de los estudiantes con la misma? Bueno, en este momento estamos en Exposciencias Internas acá en nuestra institución. Nuestros tres ejes son medio ambiente que es reciclar, renovar y reutilizar. Tenemos otra de emprendimiento donde cada chico muestra cómo podemos reutilizar esos productos que tenemos de desecho. Y la otra es física y química y ciencias naturales. ¿Ha sido positiva la participación de los estudiantes con la exposciencia? Totalmente excelente. Una participación no solamente de los estudiantes, es de toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia y estudiantes de acá en la institución. ¿Cómo ha sido todo este proceso para llegar a lo de hoy? Bueno, ha sido un trabajo largo, pero con mucho emprendimiento de cada uno de los docentes. Esto es un equipo de trabajo, esta es la familia del Instituto María Montessori. Y pues aquí todos trabajamos para llegar a un futuro, a un mejor futuro. Por eso nuestro lema es mejorar el futuro que tenemos para nuestro vivir. Como institución educativa, ustedes también están liderando un proyecto educativo. ¿De qué se trata? Nuestro proyecto educativo se llama PAI, se llama Proyecto Ambiental del Instituto María Montessori. En él tenemos también la huerta, trabajamos productos orgánicos para que sea mejor para nuestra salud. Ya que con tantos pesticidas y con tantos químicos estamos afectando la salud de todas las personas. ¿Son conscientes los estudiantes de todos estos procesos que ustedes lideran como institución educativa? Nosotros estamos liderando este proceso desde los grados de preescolar hasta 11. Entonces pues ha sido, de verdad que ha sido excelente el trabajo. En este momento tenemos en nuestra huerta, tenemos aguacates, tenemos guayaba de arazá, guayaba manzana, banano, tenemos guayaba corona y con el producto es totalmente natural, no se utiliza nada de químicos ni nada. Profesora Diana Patricia Calvo Escobar de la Asignatura de Ciencias Naturales de la Institución Educativa María Montessori. Muchas gracias por estar en CNN Noticias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y por acompañarnos en este proceso de acá de nuestra familia María Montessori. Era la información entonces que nos entrega la profesora Diana Patricia Calvo a esta hora en CNN Noticias. Continúa usted, Caterina, con más información.